Me colmasas la paciencia con tus celos Me llenaste el canasto de piedritas La pobreza y el amor los manda al cielo Lo celoso y lo tarugo no se quita Antepones tu mal genio entre nosotros Tu mal modo donde quieras te acompaña Tu carácter, desconfianza y celos tontos De mañana y tarde noche te engalanan Deja ya de hacer papel de general Por lo menos al estar con amistades Al tratar de ser sumisa te la jalas Ser honesta te libera de tus males Te he aguantado bastantitas fregaderas Para nadie tu mal genio es un secreto Yo me trago hasta saber que no me quieras Pero nunca que me faltes el respeto Me juraste ante Dios quererme siempre Yo no sé de qué manera lo hayas hecho Si negándome ante el mundo te mantienes Para mí que te casaste es por despeño Deja ya de hacer papel de general Por lo menos cuando estés con amistades Al tratar de ser sumisa te la jalas Ser honesta te libera de tus males Al tratar de ser sumisa te libera de tus males Al tratar de ser sumisa te libera de tus males Al tratar de ser sumisa te libera de tus males Al tratar de ser sumisa te libera de tus males Al tratar de ser sumisa te libera de tus males Al tratar de ser sumisa te libera de tus males Al tratar de ser sumisa te libera de tus males